Hola a todos, soy el Dr. Marino Dermatólogo y el día de hoy voy a hablar sobre las 7 cosas para evitar el envejecimiento. La primera cosa que tienes que hacer es usar un antioxidante de día. Hay muchos en el mercado, pero el principal, el más poderoso, el más potente es la vitamina C. Y esta vitamina C te va a proteger contra los daños causados por el sol en tu piel. Recuerda que el sol produce envejecimiento, produce manchas y produce cáncer de piel. Así que usa un antioxidante de día. Puedes usar varios productos. Te recomiendo uno que se llama Suero Iluminador de la marca Dermagenix, que confluye o conjunta más bien vitamina C, vitamina E, etriferulato, que es un éster del ácido ferúlico. Esa combinación es un booster antioxidante que te va a ayudar a prevenir el envejecimiento y a recuperar la luminosidad de tu piel por las mañanas. Otro producto interesante es la vitamina C de Mediderma. Así que puedes usar un suero de vitamina C liposomado. Liposomado quiere decir que penetra en la piel y no produce daño o irritación en la parte externa y sí produce un efecto benéfico en la parte interna de la piel, es decir, en la dermis. Así que usa un suero liposomado de vitamina C de la marca Mediderma. Puedes usarlo por la mañana y por supuesto es un excelente producto. Otra opción interesantísima se llama Cebiotic de SBR. Combina prebióticos tópicos con vitamina C y un poquito de crema humectante. Pero está muy ligerita, está muy rica la piel. Si tienes piel seca te va a caer espectacular. Tienes que usarla en la mañana también. También vitamina C se llama Cebiotic con prebióticos tópicos de la marca SBR. Esos tres productos hay que usarlos siempre en la mañana y por supuesto siempre usar un protector solar o pantalla solar después. Recuerda que todos esos productos que te estoy comentando los voy a escribir, voy a hacer un pequeño resumen y un vínculo para que los encuentres en la caja de descripción para que leas más información acerca de ellos. La segunda cosa que tienes que hacer para evitar el envejecimiento es usar un filtro de luz azul. La luz azul es la que emiten los focos, los celulares, las laptops, los televisores y por supuesto también e inclusive el sol. Así que usa un filtro de luz azul que nos proteja contra estas luces. Estaba muy de moda usar el celular de noche ya que apagamos toda la luz, prendes el celular y te llega la luz azul de una manera espectacular. Aparte la luz azul disminuye la producción de melatonina. Así que evita la luz azul antes de dormir pero también evítela en todo el día. Lo mejor que puedes hacer para evitar el daño de la luz azul en tu piel es usar un filtro de luz azul. ¿De cuál estamos hablando? Hay un producto que se llama Blue Moist de Laboratorio HD que tiene un filtro de luz azul y aparte tiene una crema hidratante muy ligerita, muy obesita. Viene en gel y también viene en serum así que podemos usarlo en la mañana antes del productor o pantalla solar e inclusive en la noche porque también en la noche tenemos contacto con focos, celulares, laptops y televisores. Así que usa este producto en la mañana y en la noche y por supuesto de esta manera vas a prevenir el daño de la luz azul en tu piel. Y por supuesto después de usar antioxidante de día y un protector de luz azul hay que usar una pantalla solar. ¿Y cuál pantalla o protector solar usar para bloquear la luz ultravioleta del sol? Que es tan dañina en la piel que inclusive puede modificar genéticamente a las células de la piel, inclusive producir cáncer de piel. Así que hay que usar protector o pantalla solar. Depende del tipo de piel. Si tienes piel seca recomiendo uno más fluido. Por ejemplo hay uno que se llama el Ocare Pigment Solution. Viene más líquido, más fluido, más hidratante. Puede usarlo cada 3 a 4 horas. Si hay mucho, mucho sol hay que usarlo cada 2 a 3 horas y reaplicárselo capa sobre capa. Si uses maquillaje hay que usar protector solar, maquillaje y cuando uno reaplica el protector solar nuevamente hay que aplicar protector solar, maquillaje, protector solar, maquillaje. Así sucesivamente sin lavarse la cara, sin desmaquillarse. Por supuesto tienes la piel mixta, recomiendo usar otro protector solar que se llama Eucerin Oil Control porque está muy matificante, muy suavecito, muy ligerito, no deje grasos en la cara. Eucerin Oil Control está diseñado para pieles mixtas o grasas con tendencia al acné. También hay otra opción que se llama Isdin Fusion Water del laboratorio Isdin que también tiene varios tonos, varios tonos para las pieles más oscuras, más claras. Y también tiene Isdin Fusion Water, tiene una textura suavecita, ligerita para pieles mixtas o grasas. Y si tienes manchas, qué mejor que usar una pantalla solar. Por supuesto me encanta una que se llama Tiso 3, el Tiso 3 tiene óxido de zinc y dióxido de titanio. Son dos pantallas minerales que hacen que rebote los rayos del sol y que impidan el daño del sol en tu piel. Regularmente los protetores solares lo que hacen es como un escudo que hacen que no haya daño de los rayos ultravioleta del sol en la piel. Pero las pantallas solares lo que hacen es rebotar los rayos del sol, son un poco más eficaces en evitar las manchas. Así que si tienes manchas de sol, usa Tiso 3 como para prevenir las manchas y el fotodaño, el daño causado por el sol en la piel. O puedes usar también otra marca que se llama Freshly Derm Velvet. Freshly Derm tiene una pantalla solar con óxido de hierro que me encanta también. Está muy ligerita, muy sedosa. En pacientes con pieles mixtas también les cae muy bien porque está suavecita y sedosa. Tiene color y sin color, igual que Tiso también tiene color y sin color. Así que pueden usar esas dos pantallas como para proteger su piel si ya tienes manchas. O como por ejemplo hay personas que no tienen manchas pero ya usan una pantalla solar para evitar manchas en el futuro. Otra cosa interesante en tu rutina para evitar el envejecimiento es usar retinol de noche. Me encanta el retinol. Si tienes acné por ejemplo y quieres también mejorar las cicatrices de acné. Si quieres mejorar, rejuvenecer tu piel, hacer que los poros se vean más pequeños. Usa un retinol de noche del tipo Adapaleno. Hay distintas concentraciones, ve con tu dermatólogo para que elija qué concentración usar. Yo empiezo con concentraciones bajitas y luego voy subiéndolo en la noche. Inclusive inicio una noche sí, una noche no en toda la cara. Si no hay irritación, ardor, comezón, enrojecimiento ya lo pongo en toda la cara por las noches. Pero con dosis bajitas y luego voy incrementando poquito a poquito a tolerancia de cada paciente. Si no tienes acné y solo quieres rejuvenecer tu piel, quieres que los poros se vuelvan más pequeños. Quieres mejorar manchas inclusive. Hay que usar un retinol en suero. Hay varios en el mercado. Recomiendo uno que se llama Ample Leaf de Laboratorio SBR. Es un retinol encapsulado, es decir, se va liberando poquito a poquito. Es un retinol que no irrita en la parte externa de la piel y hace un muy buen efecto profundo en la piel. Así que rejuvenece la piel, disminuye el tamaño de los poros, mejora la textura y por supuesto nos ayuda inclusive a reparar el daño que ha causado el sol en nuestra piel. Otra marca interesantísima de retinol por la noche es Senseige del Laboratorio Mediderma. Este es el laboratorio español. Senseige es un retinol liposomado que igual penetra profundo en la piel, no irrita en la parte externa. Los liposomas son moléculas muy pequeñitas que se adaptan y se van liberando poco a poco en la piel. Así que es un retinol bastante bueno para pieles sensibles y por supuesto excelente para rejuvenecer la piel en la noche. Hay que aplicarse unas 4 o 6 gotitas, también del otro de SBR o el de Mediderma se puede usar 4 o 6 gotitas en la noche. Hay que aplicarse, recuerden una gotita en el dedo, se va extendiendo una gotita en el dedo, se va extendiendo 4 o 6 gotitas. Si tienes piel muy muy sensible, la verdad es que podríamos empezar una noche sí, una noche no, por 15 días. Si 15 días no te irritas, ya usarlo diariamente. Pero recuerda que siempre los retinoles hay que usarlos bajo supervisión médica. Y por supuesto tienes que también usar un antioxidante de noche. Pero doctor, ¿cuál antioxidante? Me gusta uno que se llama resveratrol. El resveratrol es un antioxidante poderoso derivado de la pulpa de la uva. Por supuesto ya viene concentrada en ciertas cremas. Mediderma te mantiene, el servidor español tiene una crema con resveratrol que se llama resveraderm. Por supuesto también hay cápsulas, pero bueno, hay que usar resveratrol tópico en la noche, porque de esta manera tenemos un efecto antioxidante por la noche. Y si hablamos del resveratrol, recuerden que hay que usarlo únicamente de noche, no se puede usar de día porque no tiene efecto. Se usa únicamente por la noche. Otro antioxidante importantísimo es la melatonina. Y qué mejor que usarlo por la noche. Se puede usar esta cremita en toda la cara, por supuesto. Hay una marca que se llama HD, que tiene un producto que se llama melatogen crema. Hay que usarlo por la noche. Por supuesto también incluye un contorno de ojos, melatogen, contorno de ojos. Así que su dermatólogo puede combinar, puede alternar inclusive antioxidantes por la noche. Quizás usar resveratrol en algunos casos o melatonina en otros, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Otra cosa importantísima para evitar el envejecimiento es usar barreras físicas. ¿Qué quiere decir eso? Evitar que el sol toque la piel. ¿Y cómo podemos evitar eso? Hay que usar sombreros con filtro solar. Es decir, que tengan en la tela una tela especial que proteja del daño de la luz ultravioleta en la piel. Así que usen sombreros de ala ancha que tengan protector solar en la tela. Y usen siempre estos sombreros cuando salgan al exterior en las mañanas y en las tardes. Y otra barrera mecánica importantísima es las sombrillas. Porque a veces el sombrero no es suficiente, ya que el sol viene, rebota en el piso y llega a afectar la piel de la cara, por ejemplo. Así que usen sombrilla para evitar el sol cuando están, por ejemplo, en una playa, de vacaciones, en un lugar paradisíaco. Hay que usar sombrero y sombrilla. Y qué mejor que una sombrilla que tenga filtro o protector solar FPS50 en la tela. Así que usen sombrilla con protección solar. Y por último, una forma para evitar el envejecimiento es usar suplementos orales. Pero ¿cuál es, doctor? Hay un importantísimo del cual siempre hablo que se llama superóxido de esmutasa. Me encanta, me fascina. Inclusive se ha usado en pacientes que tienen vitíligo y mejoran esta enfermedad. Gracias a este potente antioxidante vía oral. Así que hay que tomar superóxido de esmutasa. Hay varias marcas en el mercado. Hay uno que se llama Leraco, que tiene superóxido de esmutasa con otros productos que lo complementan muy bien. Pero, importantísimo, superóxido de esmutasa. Tabletas Leraco, la marca del laboratorio PANALAP. Hay que tomarse dos tabletas juntas todos los días. Dos tabletas o dos cápsulas juntas diariamente. Otra marca interesante se llama Glyzodin, que también fue uno de los primeros laboratorios en ofertar ese tipo de productos de superóxido de esmutasa. También hay que tomar dos cápsulas de Glyzodin por las mañanas para tener este efecto anti-envejecimiento y antioxidante desde adentro. Hay varias, inclusive, formas de darlo. Hay dermatólogos que recomiendan dar dosis iniciales de ataque con más dosis y después reducirlas a dos al día. Pero yo prefiero dar dos al día inicialmente, viendo cómo responde un paciente, porque siempre los pacientes podemos, me incluyo yo mismo, tener ciertas características personales. Por ejemplo, tener gastritis, tener reflujo, o quizás ya estar tomando demasiados medicamentos porque uno es hipertenso, o quizás algún otro paciente es diabético y toma medicamentos para la diabetes. Entonces, tener demasiados suplementos también hay que ver primero la parte gastrointestinal que no afecte este tipo de cosas. Y por supuesto, yo recomiendo dos cápsulas al día por las mañanas de superóxido de esmutasa. Otro antioxidante importantísimo que no debe faltar en la rutina diaria para prevenir el envejecimiento es el polipodium leucotomos. Así, así como se escucha, polipodium leucotomos es un antioxidante que previene el daño de la luz ultravioleta en la piel. Y qué mejor que tomar unas cápsulas que se llaman el eocare 360 cápsulas que tienen, digamos, una protección solar tomada. Incluye el polipodium leucotomos, así que tomar una cápsula de protección solar, el eocare 360 cápsulas, una al día, 30 minutos antes de exponerse al sol, es suficiente para tener esa protección extra. Es decir, esas cápsulas de protección solar no quitan el hecho de que uno se tenga que aplicar el protector o pantalla solar tópico, simplemente refuerzan la protección solar. Así que si quieres evitar el envejecimiento por el sol, que es la primera causa de envejecimiento, tómate una cápsula de protección solar, el eocare 360 cápsulas, al día, 30 minutos antes de exponerte al sol. Y como extra para evitar el envejecimiento, y no solo para evitarlo, para rejuvenecer, tomen en cuenta las micro dosis de isotretinoína. Sí, este medicamento que se usa para el acné severo, inclusive para mejorar las cicatrices de acné, la isotretinoína en micro dosis, se puede usar para rejuvenecer la piel. Así que pregúntenle a su dermatólogo qué dosis le recomienda. Yo siempre empiezo con dosis muy bajitas de isotretinoína, voy viendo más o menos cómo va. Por supuesto que hay efectos secundarios, como por ejemplo la sequedad de las mucosas, especialmente la mucosa oral. La boca empieza a secarse, los labios se secan, la cara inclusive se puede secar un poco. Así que hay que usar cremas hidratantes y bálsamos labiales para evitar la deshidratación de los labios. Y por supuesto, pregunten a su dermatólogo porque es un medicamento que no es de venta libre, así que es un medicamento que se usa únicamente por prescripción médica y la dosis correcta la tiene que decidir tu dermatólogo. Pero es una maravilla, me parece fantástico. Casi la mayoría de dermatólogas y dermatólogos que yo conozco se toma un poquito de isotretinoína para rejuvenecer la piel. Así que es el secreto mejor guardado de los dermatólogos que te estoy entregando en este momento. Si tienen dudas de este video, pregúntenme aquí en la caja de comentarios acerca de suplementos para rejuvenecer, de microdosis de isotretinoína o quizás de antioxidantes, de protección solar, cualquier duda, se las contesto en la caja de comentarios. Y por supuesto, síganme en todas las redes sociales como MarinoDerma y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Sugiéname también nuevos temas para este canal, yo feliz de escucharlos y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la vista!